Para conocer más detalles acerca de este tema, en vivo con José Elio Alba. ¿Cómo se encuentra de estado de salud el menor? Enseguida vamos a retornar con eso. Ahora, una joven fue atropellada anoche en el segundo anillo de la avenida Omar Chávez. La víctima del accidente debió ser trasladada en ambulancia a un centro médico. El motociclista involucrado fue conducido a la unidad de tránsito. El motociclista involucrado fue conducido a la unidad de tránsito.